De la sierra bajo Juan, trae azul con sal de fuego, nadie sabe ni por qué lo cuidaba. Por ejemplo, ya tendría que apareció, contigo de la vida cargado, uno de repetición, por eso no había lo bocado. A todo lo poco bajo, porque siempre lo acosaba, no me gustaba, 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 no me gustaba. No me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Buscando todas sus carmas, pensaba como le haría, se pasaba como quiera, y el miedo ya lo tuviera. Buscando todas sus carmas, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Yo nunca recordaba, yo nunca me mentí Con lo que viene ahí arriba, comenzaron el segundo La paz se tiene malignada Y se se cayó llorada, al sentir la muerte cerca El impacto de las balas, le reventó la cabeza Con su costa en la espalda, cual se regresó a la sierra Y se cayó llorada, al sentir la muerte cerca